El Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones de Colima y FECOL proyecta regalar más de 60 mil boletos en todo el estado para asistir a los conciertos que ofrecerán los diferentes artistas y grupos en la explanada de la feria durante el máximo festejo anual. Para lograrlo, desde el pasado martes 22 de octubre se desarrolla una dinámica especial consistente en la implementación de un módulo itinerante por determinado tiempo en sitios de gran afluencia de personas, por ejemplo, en el Jardín Núñez del centro de la capital colimense. Al respecto, informó la analista de comunicación social del IFECOL, Valeria Pérez Manso. Empezamos en el jardín de Villa de Álvarez, luego pasamos a Villizcali, después a San Francisco y ya aquí en el Jardín Núñez. Estamos regalando de la vecindad Santanera, que es el 14 de noviembre, de Conjunto Primavera, que es el 15 de noviembre y pues para cerrar Coproche de Oro con la banda El Recodo el día 17 de noviembre. Ha sido impresionante el nivel de personas y de la calidad de personas que han venido y han esperado y han hecho el esfuerzo por estar aquí. Hemos repartido alrededor de más de 2.000 boletos por evento. Detalló Valeria Pérez que aunque los conciertos en mención son gratuitos, es necesario que los asistentes cuenten con boleto para el acceso y particularmente para mayor control en materia de seguridad. La protección civil siempre nos pide un aproximado de personas que vamos a tener porque hay que decirle a seguridad pública, hay que decirle a protección civil, hay que decirle incluso a la Cruz Roja, decirle pues la capacidad de personas que vamos a tener pues para tener todo listo, para cualquier cosa que pueda pasar, pues poder actuar de la manera que se pide. Algunas personas que acudieron a solicitar sus boletos coincidieron en señalar que la dinámica implementada es acertada. Pues está muy bien y está muy bien formada la fila, está muy bien organizado. Pues que está bien. ¿Por qué? Pues eso habla bien de los organizadores, se puede decir y pues sirve distracción, esos bailes son los índices. Pues me parece buena idea, una mejor forma de organizarse, porque muchas veces no se tiene la información correspondiente y se pierde en el transcurso, ¿no? Cabe mencionar que a partir del lunes 28 de octubre y hasta el 17 de noviembre se regalarán boletos en las oficinas de la Feria de Colima en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 8 de la noche. Asimismo, el lunes 28 se establecerá un módulo en el municipio de Ixtlahuacán y otro en Cuauhtémoc, el martes 29 en Armería y Coquimatlán. Para concluir el miércoles 30 de octubre en Tecomán y Minatitlán. Para Noticias 12.1, Noemí Castor.